Cifra puede atacar, tiene Kazan, Cardoso tiene el segundo, lo tiene, la pelota está en el fondo. Cardoso, gol, gol de los diablos y se rompe finalmente el maleficio del equipo estadunqueño. El príncipe guaraní, ya la tiene, la domina, busca la individual, está buscando el espacio. ¡Ahhh, gol! ¡Enorme! ¡Maestro! ¡Príncipe! 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 La tiene Tavo Valdés, Tavo la levanta, Cardoso, gol! ¡Ahhh! 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 Y se perdió un espacio importantísimo para que Márquez quedara solo, apuesta ya Cardoso. ¡Cruzado! La pelota está en el fondo. ¡No falla, Pepe! ¡Cruzado! 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 ¡Que error de Bullos! ¡Cruzado! ¡Gol! Por lo pronto Carmona la tira, no es fuera de lugar. ¡Pepe Cardoso! ¡La pelota está en el fondo! ¡Cruzado! ¡Cruzado! ¡Cardoso! ¡Cardoso gol! ¡Gol del Toluca! ¡El gol número 14! ¡Cruzado! ¡Cobraron y la tiene Tavo Valdés! ¡Y Tavo la levanta! ¡Cardoso gol! Por la izquierda llega Tavo Valdés. El centro de Tavo, cabezazo que no llega de Max Cuberas todavía Chava Carmona. Vamos a ver si la puede cojar, toca atrás, Cardoso la tiene, ¡tiro gol! ¡El Cali vs. tiro! Aquí está Cardoso, Pepe la cuida, Pepe, 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 golazo. Y hace este gol, que para mí es un golazo, por cómo la cuida, por cómo sale entre dos y cómo define. ¡Suscríbete al canal!